Buenos días gente, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andamos? Estamos en otro videoblog más de su amigo Roshan. Estamos aquí en el faro donde suben ahora. Va a haber más videos, acuérdense, no olvides suscribirse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, ¿cómo andamos? Bueno. ¿Todo el camino ese es hasta allá? ¿Hasta abajo? Se va a decir que hasta aquí. A ver se cagó tu niño o no haya. Pero uno ya no. Ya no es la misma. Ya no me voy hasta aquí. Esa es población extrema. Este es el camino donde suben la gente para que al faro en lancha. Para allá los que se aventaron en el piso este. Oye, ¿cómo tardarían? ¿Verdad? Mira, ¿es nopal morado ese o qué? Órale. Bueno, voy a bajar por eso. ¿Qué? Ah, chihuahua. No había esto. Nopal. ¿Qué fue, güey? Ya rajó. Ah, chihuahua. Vea. Coló. Nunca lo había visto. Bueno, yo hubiera ido hasta aquí Miren, el camino Paso a la playa Bueno, no más que Me iba a bajar, pero como tengo que regresar Tengo que dar energía Sí, el camino son unos 20 minutos caminando Mira, allá anda Pero, lo que me llamó la atención Esto, mira Nopales El nopal morado Vamos a ver Y luego aquí la roca Roja Mira, aquí voy a poner un escaloncito A que nos van a rebalar Allá va Allá va la gente Bueno, yo creo que yo me voy a regresar Ay no, ya Caminamos 4 horas para llegar aquí al faro Ay, en serio No esperaba tanto tiempo Pero bueno, me tomaba más tiempo Luego vamos a regresar Luego vamos a bajar a la central Es que todas estas playas Las quiero conocer Por medio de la De una lancha Bueno, mira aquí andamos Para que vean Otro poquito más Para que no se me olvide Bueno Mira Todo lo que Ahí está el faro Mira El faro Mira que son las maravillas Que hay aquí Y esta caminito Mira Hola Ya voy cansado Ay Dios Bueno Vamos a seguir aquí adelante Ni modo Aquí andamos en esto Es una península Que quieren venir Lo que quieran venir Aquí de Aguaymas O de otras partes De otros países De ir de la ciudad Hasta acá Serían cinco horas Bueno Más el carro Más la parte de la caminar Son cuatro horas No se les olvide Cuatro horas Para caminar Mira aquí está el faro Donde voy subiendo Donde Donde la gente Lo está en la lancha Zumbi está bien alto Ay Dios Bueno No es que me queje Pero aquí ando Pero valió la pena La exploración Vayan muchos videos No se les olvide Suscribirse Para que hayan más videos Y esto Esto no termina Hasta que acaba Vayan más exploración No se les olvide Miren A qué altura estamos Ay voy para acá Me interesó este lado Acá hay otra Ay no sé Como se llama Mombaradero Mombaradero No sé Como le puede hacer Miren A su mesa Miren Ahí está el faro Hay que ver Hasta que se me hizo Después de dos años Después de dos años Como la vez Bicho Hasta que se me hizo Tómalo Bueno Vamos a ver ¿Dónde andamos? En la torre Bueno Aquí nos vamos a poner Para no arriesgar la vida ¿Dónde estamos en la torre? ¿Dónde estamos en la torre? Voy a bajar aquí Porque Bueno Ahí está el faro Mira 3.60 Vamos a dar la vuelta Ahorita vamos a llegar al faro otra vez Hay otro video del faro Es una península Porque mira Todo así como ven Es una península Bueno Despacito para que disfruten bien la imagen No me iba a la carrera Digo No me iba a estar a la carrera Así como si me paga Es que es de noche Por la luz Del mar Bueno Refleja Mira Se puede bajar un poquito Ahí Pero no No, no, no Ya después vamos a venir A cabo Los muchachos vienen Cada año Para estos rumbos Ya lo que quieran venir Ahí me dicen Porque esto viene Nomás solamente Viene en el frío Porque en el calor Imagínate Cuatro horas Bueno Ya vamos a subir aquí al faro No, no, no No me animé Es que estoy haciendo otro video Del faro Como tengo diferentes canales Para subirla Ah, Rodrigo Te quiero platicar contigo Una pregunta Sí, ahorita No, no Ahorita te digo No, no No, no Ni una grosería Ahorita te digo Aquí está Aquí está el faro Ahí está el radar Antes se podía entrar Pero allá no Lástima Que más quisiera haber entrado Ya Voladero Aquí Me tengo que agarrar Del barandón Hay un barco Camaronero Ahí van saliendo Al trasmar Ya, mira Marquito Marco O te diría yo Bueno Vamos a seguir grabando Para este lado Ya para cerrar el video Porque ya me cansé Bueno ¡Vamos! les digo son las restringidas eso a esta área miren aquí está el fal a ver lástima que no miren bueno no se olviden de suscribirse aquí soy Jesús Rocha no les da mucha la cara porque ya ando bien cansado también tembla la mano yo creo que ahora estamos a despedir fin del video